¡Salutita! Si no tiene luego licenciar, le piste con las duranas Y yo no tengo nada, él me piste con las aguas Suas asociaron por un morazo, que tiene en la etapa Abre sus ojos, ire a la esperanza, pero no llego en el primer bar Abre tu tiempo, en la espalza, pero expliqué con el momento Suas asociaron por los ojos, para maduras, por los que quieren absorber ¡Sabe un bolacho! ¡Arriba los borrachos! ¡Vamos a que me maten igual! ¡Vamos a que me maten! ¡Vamos a que me maten y a tu lugar a parar! ¡Pero antes de que eso pase, borracho la pasaré! ¡Vamos a que me maten! ¡Vamos a que me maten! ¡Soy un borracho! ¡Soy un borracho!